Soy Víctor Gómez y escribo en el blog de machbel.com. Soy fotógrafo, bloguer de viajes y desde hace un par de meses, durante este año, estoy siendo uno de los embajadores de Cantabria para la resolución de Minubi. Yo a Cantabria hace muchísimo que vengo. Vivo en Asturias, una región que me queda muy cerca. Y Cantabria es una región que me hace sentir bien. Cada vez que vengo aquí, siempre he disfrutado muchísimo. Ya sea para hacer una ruta por el monte, para ver una carrera de rallies, para salir un fin de semana loco con los amigos, para ir a comer un buen plato de rabas. La verdad es que Cantabria para mí siempre es sinónimo de disfrutar, de pasarlo bien y de estar en un lugar maravilloso donde disfrutar de la vida. A mí Cantabria es una región que me gusta mucho porque dentro de lo pequeñita que es, que es más una virtud que una desventaja porque te permite ir muy rápidamente de un lugar a otro y disfrutar sobre todo de unos cambios de paisaje brutales. O sea, puedes ir de la costa a la alta montaña en apenas media hora, tres cuartos de hora. Tienes gran cantidad de paisajes, que son la montaña, las playas, zonas de dunas, zonas de bosque, zonas de valles, que la verdad puedes estar una semana o dos semanas caminando por las montañas y disfrutando de una pequeña gran región, ¿no? Una Cantabria infinita que dicen. Una de las cosas que más me gustan de Cantabria, de las cosas preferidas, son sus paisajes. O sea, eso es evidente, salta a la vista. Soy fotógrafo, me encantan los paisajes bonitos. En Cantabria tienes un montón de ellos y además con buenos atardeceres, buenos amaneceres. O sea, puedes disfrutarlo mucho. Después la comida. Pues eso, como todo el norte de España, en Cantabria se come genial. Hay buena carne, buenos productos del mar. O sea, aquí en cualquier sitio comes muy bien. Y pues bueno, como siempre se dice, ¿no? La gente. A veces dicen que son un poquito secos, pero es solo empezar a hablar un poco con ellos, irse a alguna fiesta, como la del orujo de potes, alguna fiestita de estas. Y la verdad que hay gente encantadora, que les encanta recibir a los visitantes. Y te sientes como en tu casa.